Venga, 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 venga. Necesito velocidad. Pero no ahí. Estamos en segundo lugar, ¿no? Segundo lugar. ¿Es lo que necesitamos? ¡Sí! ¡Ja, ja! Segundo lugar. Omega. Cara larga. ¡Es en serio! ¡Nos faltan cinco puntos! ¡Hey, hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Matter aquí reportando un nuevo video. Y juego también. Y bueno, pues como pueden ver, estamos en Sonic Forces. El juego de celular, obviamente. Y pues en esta ocasión estamos por mostrarles algo súper épico porque estamos a punto de desbloquear a Longclaw. Garra larga. La madrastra. O sea, la madre adoptiva de Sonic. En Sonic la película. Y pues, miren, vamos a ir a misiones. Y aquí tenemos. Juega ya. Podemos esperar dos horas. O podemos jugar ya. Y jugar la última misión que necesitamos para desbloquear a este maravilloso personaje. Así que vamos allá. ¡Ja, ja! ¡Pues venga! Que vamos a quedar en primer lugar. O al menos lo voy a intentar. ¡Ja, ja, ja! Es que está un poco difícil porque estoy usando mi mouse. Mi mouse para jugar. Eeeh. Ok, tenemos que usar... ¿Lo ven? No es cierto. No es cierto. ¡Me equivoco! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto estuvo cerca! ¡Oh! ¡Me he estrellado yo solo! ¡Ah! ¡Eso es lo que necesito! ¡Venga! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo-hoo! ¡Lo logramos! Creo que lo logramos. Creo que cumplimos con la misión. A ver. Long Claw. ¿Cómo prefieren llamarle? Díganlo en los comentarios. Long Claw o Garra Larga. Creo que ya hemos desbloqueado a Garra... No, todavía no. Hay que recoger el premio. ¡Woo-hoo! A recoger el premio. A ver, por favor, que sí. Por favor, que sí se pueda. Ok, Tails. Garra Larga. ¡No! Aún nos falta uno. Aún nos falta uno. Nos falta una partida más. Y en cuanto la desbloquee vamos a ver cómo se juega Long Claw. ¿Ok? ¡Venga! ¡Garra Larga! ¡Vamos a por ti! ¡Venga, venga, 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 venga! Necesito velocidad. ¡Pero no ahí! Estamos en segundo lugar, ¿no? Segundo lugar. ¿Es lo que necesitamos? ¡Sí! ¡Ja, ja! Segundo lugar. Omega. Garra Larga. ¡Es en serio! ¡Nos faltan cinco puntos! Venga, venga. Y ahora sí, esta es definitivamente la última misión para poder desbloquear a Garra Larga. Nos faltan cinco. ¡Quieren quedarnos cinco forzosamente! ¡No nos pueden dar nada! ¡No nos pueden dar menos! ¡Pero venga, que se puede! ¡Oh, puro Sonics! ¡Vamos, vamos! ¡Quería tomar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uh! Concentración al máximo. ¡No nos vamos a alcanzar! ¡Uy, bueno, pero quedamos en segundo! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡De verdad! ¡Ahora sí! ¡Tenemos que desbloquear a Garra Larga! ¡Sí! ¡Por qué sí! ¡No puede... ...eh... no suceder. Tiene que suceder. ¡A ver! ¡Por poco y me enojaba! ¡Miren que la hemos desbloqueado apenas por cinco! ¡Por poco que me enojaba, eh! ¡Vamos a recoger todas las cartas que nos han dado! ¡Has conseguido 99 de Garra Larga! ¡Qué bonito personaje! ¡Qué bonito personaje! ¡Podemos mejorarla! ¡Encima de eso, podemos mejorarla! ¡Bum! ¡Sonic Master con Garra Larga! ¡Somos los únicos con Garra Larga! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, tenemos que ganar la carrera! ¡Por Garra Larga! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita se ve Garra Larga! ¡Me encantan las aves! ¡Soy fanático de las aves! ¡Qué ataques tenemos! ¡Qué ataques! ¡Qué ataca! ¡Uh! ¡Me atacan a mí! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡No sé! ¡No sé qué era! ¡Sonic! ¡Sonic, tienes que huir de este planeta! ¡Tienes que ir a un planeta más seguro! ¡Wow! ¡Uh! Garra Larga, eres genial. ¡Wow! ¿Qué ha sido? ¿Qué fue eso? ¡No sé qué fue! ¡No sé qué fue! ¡Pero estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Garra Larga! ¡Tú puedes, Garra Larga! ¡Tú puedes, Garra Larga! ¡Wow! ¡Ese tipo no me deja en paz! ¡Sonic! ¡No! 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 ¡Nos han atacado! ¡Sonic! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, Sonic? ¿Por qué no puedo? No funcionan mis atacas con él. No puedo hacer nada. ¡No! ¡Vamos a quedar en segundo! ¡No! ¡No! ¡Quedamos en segundo! Me puse muy, muy nervioso en esa última. Porque quería darle con ese tornadito que tenemos. Pero venga, no nos vamos a rendir. ¡No nos vamos a rendir! ¡Venga! ¡Segunda ronda con garra larga! ¡Segunda ronda! Aquí esta sí la ganamos. No me vayas a quitar los anillos, Silver. Son míos. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que nos atacan. ¡Ah, venga! ¡Vamos mal! ¡Vamos mal! Pero podemos recuperarnos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¡Venga! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Me han dado! ¡Uy! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Son muy buenos ellos! ¡Son muy buenos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Silver, te tengo en la mira! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Eso me da aceleración! ¡No sabía! ¡Oye! ¡No lo sabía! ¡Ah! ¡Esos tipos son muy duros de vencer! ¡Son demasiado buenos! ¡Y ya vamos a llegar a la meta! ¡No! 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 ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Creí que era el tercero! ¡Ok! ¡Segundo lugar no está mal! ¡Pero somos guerra larga! ¡Tenemos que llegar en primero! ¡Venga! 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 ¡Vamos por el primer lugar en esta! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Ay! ¡No pude! ¡Agarrar! ¡No pude! ¡Tomar el! ¡Tomar el! ¡Ah! ¡El ítem! ¡Uy! ¡Ahí se lo! ¡Sí! ¡No! ¡No sé qué hace ese ataque todavía! ¿Qué hace? No sé si soy yo el que pone ese... El que coloca ese tornadito Supongo que soy yo Pues no hay de otra A ver ¡Arriba! ¡Uh! ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tomamos estos aceleradores ¡Uy! 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 ¡Venga! ¡Triple! ¡Triple boot! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos los más veloces del mundo! ¡Vamos a ganar! ¡Woo! ¡Ja, ja! Por fin Por fin, por fin, por fin Ganamos En primer lugar Gente de YouTube Muy, muy buen trabajo Bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Por favor, de ser así Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Oh!